Bueno, yo hace un año yo aventé a mi hijo en la calistenia, mi hijo es 100% natural, yo como he estudiado fármacos, esteroides, obviamente no voy a contaminar a mi hijo a sus 16 años, él ganó un absoluto en fisicoculturismo, ya lo aventé con pura comida, lo depleté con una ciudadera sauna, nada más, hacía su cardio, y pues sí, ganó el primer lugar y aparte la absolu. ¿En qué torneo estuvo él? Él estuvo en fisicoculturismo en Memphis. ¿Pero qué torneo era el nombre del torneo? Copa Gorila. Perfecto, ¿qué año fue? Hace un año como por noviembre. Excelente. Sí, a él... ¡Jeremy! Calistécnico 100% y fisicoculturista natural. Entonces tú estuviste en el Gorila el año pasado. Sí, el año pasado, justamente. Perfecto. Bueno, a ver, Jeremy, como calistécnico, no como fisicoculturista, ¿nos podrías enseñar cómo caminan aquí en la calistenia? A ver, ¿qué cosas? Pues... ¡Camina! Imagínate que llegas a unas barras donde no te conocen, llegas así sin camisa, y vas a ir a jalar, vas a entrenar. Sería lo normal, empezar a calentar. No, pero camina, quiero verte caminando. Bueno, ahí está con las de Men's Physique. A ver, algo que no sea de lo convencional, que no sea de Men's Physique, ¿cómo luciría así como una foto para tu perfil o para tus redes sociales? Que no sean las de siempre. Ah, pues sería, para mi gusto, sería esta. ¿Cómo te gusta ponerte? Es que yo soy siempre. Ok. Otra sería... Está excelente, manito. Pues vamos a hacer esas propuestas que haya esta categoría de... ¡Gracias! 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 Gracias.